Bueno y este domingo los migrantes de la caravana en Tijuana se movilizaron por las calles de forma pacífica para decirle a las autoridades mexicanas que ellos no son delincuentes, pero que si son trabajadores que buscan un futuro mejor que no encuentran en sus países de origen. Esta es parte de las imágenes que nos llegan a través de la página en Facebook de Pueblos Sin Fronteras. ¡Que siga volvimos a salir! ¡Lo que no, sí que siga volvimos a salir! ¡Los migrantes no somos criminales! ¡Somos trabajadores internacionales! ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos asesinan? ¡Por qué nos asesinan! ¡Si somos la esperanza de América Latina! ¡Manchadas de rojo! ¡Manchadas de rojo!